Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La verdad, yo los extraño mucho. Pero, el encontrarnos muy pronto va a depender de que cada uno de nosotros hagamos caso y se queden en casa. ¿Ok? Soy la profesora Janina Pacheco del curso de Artes Visuales. En esta oportunidad vamos a trabajar la pintura rupestre. Seguramente ya ustedes tienen en su mano la ficha. Ahora, quiero que la lean bien y ahí hay una práctica para que la puedan desarrollar. Vamos a trabajar con la técnica de la dáctilopintura. Es decir, que vamos a trabajar pintando con los dedos. En la época prehistórica no había materiales como los que tenemos hoy en día. Sino utilizaban materiales de la vida diaria. Por ejemplo, ¿de dónde creen que sacaban los colores? A ver, ¿de dónde creen que pintaban? ¿De dónde? Entonces, ¿habían témperas, habían crayolas, plumones? No, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacaban? A ver. Mmm, claro. Sacaban de las plantas, de las hojas de las plantas. También, ¿de qué cosa? De la sangre, de los animales, de los diferentes tipos de tierras. ¿Verdad? Porque las tierras también tienen color. ¿No? Entonces, de ahí sacaban las pinturas. Muy bien. Y, ¿de dónde pintaban? ¿En cartulinas? ¿En lienzos? No. ¿Pintaban dónde? En las rocas, ¿verdad? O en las cavernas. Entonces, eso es lo que vamos a tratar. De transportarnos un poquito en el pasado para poder nosotros recrear nuestra pintura rupestre. Ahora sí, dice. El arte rupestre es un boceto que existe en algunas rocas, ¿no? O en cavernas prehistóricas, que quedan muestra de las actividades, de las múltiples actividades que dejaron antiguamente los hombres en la época de las cavernas. Así que, chicos, vamos a cerrar los ojos, nos vamos a transportar en el pasado y con las mismas vamos a pintar. Para eso, rapidito, vamos a traer un pedazo de papel krab, ¿no? Colocamos una base de una cartulina de cualquier color y vamos a conseguir témperas. Témperas roja, negra, marrón, ¿no? Y listos para pensar. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, chicos, manos a la obra. Ya tenemos acá. Y voy a comenzar a pintar. Cada quien va a recrear su propia imagen. ¿Ya? Podemos guiarnos de alguna imagen quizás que encontremos por internet. No hay problema. No necesitamos echar cantidad de pintura. Ni tampoco hay un patrón definido para pintar. Es libre. La cosa es que vamos tratando de recrear la imagen, ¿no? Recreaban las escenas de su vida diaria, ¿no? Todo lo que hacían al día, las actividades, la caza, muchos la pesca, la recolección de los frutos, ¿no? También las escenas de aparellamiento. Muchas actividades quedaban marcadas. Pero también había mucho cuando agarraban y cazaban a los animales en esa época. No se preocupen de ensuciarse los deditos. Después nos los lavamos. Lo que sí tienen que tener cuidado es que no necesitamos mancharnos. No hay necesidad de mancharnos todos, completos. Hay quienes pintan y terminan pintándose todo el cuerpo. No, no necesitamos eso. Hay que tener cuidado. Van creándole el color que ustedes quieran, las tonalidades que ustedes van deseando y vamos pintando. Después les voy a decir el efecto que le vamos a dar a esta pintura, que va a quedar muy simpática. Ya estamos más o menos. Ojalá se puedan estar guiando ustedes. Aunque estoy segura que con el tiempo que van a tener en casa, lo van a poder hacer mucho mejor. Procuren no engañarse haciéndolo con lápiz ni nada. No, no importa. Con los dedos. Con los dedos. Van a disfrutarlo más. Van a disfrutar más su pintura. Con los dedos van a disfrutar ustedes su pintura mucho más. Van a sentir la textura también del material emocionalmente. Van a hacer, van a aumentar su creatividad. Y van a experimentar diferentes tipos de sensaciones porque están manipulando otro tipo de material. Lo que me olvidé es que siempre es bueno tener un trapito al costado para que puedan ustedes limpiarse su dedito para que puedan utilizar otro tipo de pintura. Ahora comenzamos a pintarle la parte de abajo para que le pueda dar un efecto simpático a nuestra pintura. Para verla ya terminada. Ya está. Ya está. Ya está. La pintura. Ya está. Ya está. Ahora, para crearle el efecto que les decía, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Arrugar el papel. Arrugar el papel. El papel lo vamos a arrugar una vez que hemos terminado de pintar. Lo arrugamos el papel y luego lo pegamos. Y va a tener este efecto como si hubiera estado pintado en una piedra. Quiero que observen este diseño. Bueno, acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Miren este de acá. Qué simpático, ¿verdad? Ahí está. Acá tenemos otro. Ahí está. Y ustedes también pueden crear sus propios diseños. Quiero que sepan lo siguiente. Se hace así. Se arruga. Se arruga. Y con lo mismo, una vez que esté seco, lo vamos a abrir y vamos a pegarlo. Acá está. Yo lo voy a pegar para que ustedes lo vean. Lo vamos a pegar. Acá está. Y va a quedar nuestro trabajo concluido. Ustedes con tiempo lo van a poder disfrutar mejor. Y ahí sí van a lograr el efecto que yo quiero que tengan sus trabajos. Sino que acá estoy haciéndolo un poco apurado para que puedan ustedes verlo. Entonces vamos a ir pegando esta parte de aquí. No necesitan estirar el papel porque la idea es que tenga ese efecto como si fuera una roca, una piedra, ¿no? Que está ahí pegó, el dibujo. Ahí está. Vamos a ir pegando. Ahí está. Vamos a ir pegando. Y ahorita van a verlo concluido. Aquí está el trabajo terminado. De la misma manera que ustedes pueden crear sus propias historias y pinturas de estilo rupestre. Gracias, chicos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y estén pendientes para la siguiente clase. ¡Chau! 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 ¡Chau!